Ahora estoy grabando el parque desde afuera. Estoy en la carretera por donde se va Hiperdino. Estoy grabando el parque desde afuera. El otro día lo grabé dentro del parque. Ahora estoy grabando desde afuera. El parque es bonito. Y su vegetación. Este es un reportaje para YouTube. Ok, ahora son dos vídeos que hago. Está grabando todo. Es que es bonito el parque. Estoy grabando el parque desde afuera de la carretera por donde se va Hiperdino.